Ahora vamos a información del vecino estado de Nuevo León y que compete a toda la República Mexicana. Durante los últimos días se vivió un novelón, vamos a ponerlo así, en Nuevo León. Primero, Samuel García tenía la licencia ya para regresar a la gubernatura allá por junio de 2024, tras las elecciones de aquel mes para renovar la presidencia de la República, hasta el momento precandidato único de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. El Congreso del Estado de Nuevo León designa a un gobernador interino fuera del entorno de Samuel García. Y eso, pues, tal vez no agradó. Y se vivieron momentos muy tensos, hasta que ayer regresa finalmente a funciones, el Congreso acepta el regreso de Samuel García y Movimiento Ciudadano se queda bailando, porque no tiene ahora precandidato a la presidencia de la República. ¿Cómo se queda el entorno político del vecino estado de Nuevo León? ¿Cómo queda parado Movimiento Ciudadano allá en el vecino estado y a nivel nacional? ¿Qué está corriendo en este momento allá en Monterrey y en general en el estado? Precisamente vamos hasta la Sultana del Norte con Marcela Perales, periodista, allá en Nuevo León, para que nos platique todos los pormenores. Marcela, buenas tardes. Y platícanos, ¿qué ocurrió ayer? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se vive hoy este entorno político en Nuevo León? Gracias, Edgar. Te saludo con mucho gusto desde este estado vecino, Nuevo León, que definitivamente vivió una crisis política nunca antes vista en su historia. Esta situación que comienza desde que prácticamente ya desde hace más de un año que existe y se registra esta pugna entre los poderes legislativo y ejecutivo. Muchas situaciones provocaron esta pugna, muchas otras se fueron sumando, y digamos que la que terminó por estallar fue el anuncio de Samuel García, justamente para la precandidatura de Movimiento Ciudadano para la República, para la presidencia de la República. Esto hace que definitivamente los poderes comiencen a mover sus piezas, cosa que se tornó bastante difícil, una situación muy tensa que se vivió en Nuevo León desde el pasado viernes, cuando el Congreso aprueba el gobernador interino, Luis Enrique Orozco, vicefiscal, y esto pues genera una irrupción en Palacio de Gobierno, también nunca antes vista por parte de grupos de Movimiento Ciudadano, de oposición, una situación que incluso impidió seguir con esta sesión, que al final de cuentas terminó y terminó aprobándose como gobernador interino, Luis Enrique Orozco, y este interinato que dura prácticamente unas horas, porque ese mismo día, pues ya Javier Navarro, lo sabemos, él baja a decir que no, que Samuel siempre no se va a la precandidatura, y que se queda como gobernador constitucional de Nuevo León, una declaración que estuvimos viendo en todo momento por parte del mandatario estatal desde el día viernes, cuando se presentan los desmanes. Pero pese a que él lo decía, y pese a que Luis Orozco defendía su interinato, faltaba definitivamente la resolución de la Suprema Corte, este máximo órgano que iba a decidir finalmente cuál iba a ser la situación en Nuevo León, y todavía el domingo, en la noche, la Suprema Corte avala el interinato de Luis Enrique Orozco, y Samuel, como quiera, continuaba diciendo que él se iba a quedar como gobernador, y bueno, las cosas dieron un giro prácticamente inesperado el día de ayer, cuando finalmente Luis Orozco decide bajarse del cargo, decide renunciar al interinato, y posteriormente, en menos de 30 minutos, Edgar, y en una sesión extraordinaria, con convocatoria urgente, sin objeciones, y sin nadie que se opusiera, se aprueba la salida de Luis Enrique Orozco, y también la reincorporación de Samuel García como gobernador constitucional. Y esto sucedió horas después de que todavía integrantes del PRI, comadreando a la Garza, ex procurador en su momento, había mandado un mensaje a Samuel García, diciéndole que si llegaba a la Fiscalía, se le iban a investigar en muchas situaciones. También hizo el llamado Mauro Guerra, presidente del Congreso, para pedirle a Samuel García que los dejara trabajar, que respetara la decisión de la Corte, respecto al interinato de Luis Enrique Orozco. Pasaron horas, le estoy hablando de dos horas, Edgar, cuando todo cambia, todos obedecen, todos están de acuerdo, sale Luis Enrique Orozco, y entra Samuel García nuevamente como gobernador constitucional. ¿Qué sucedió con esta crisis política? Definitivamente Movimiento Ciudadano se queda en una postura bastante compleja, y me atrevo a decir que no solo por Samuel García, sino también de su esposa Mariana Rodríguez, que en todo momento avaló la precandidatura, estuvo apoyándolo, y también en este momento sigue señalando que tiene grandes proyectos, aunque no han dicho precisamente cuáles. Se hablaba de una senaduría por parte de Mariana, se hablaba de una diputación. Aquí la pieza que va a moverse muy probablemente, pues sería la de Mariana Rodríguez, a reserva de lo que Movimiento Ciudadano a nivel nacional, con su representante Dante Delgado, pueda decidir. Es una situación compleja que se está viviendo, sobre todo porque la pugna entre el Poder Legislativo y Ejecutivo de Nuevo León no termina aún, Edgar. Hay que mencionar que hay muchos temas pendientes que no se han podido resolver por esta separación de poderes, y uno de ellos, y quizá el más importante, pues es la falta de fiscal. Nuevo León tiene más de 450 días sin fiscal, porque no se ha podido designar ante el desacuerdo entre el PRIAN y Movimiento Ciudadano, en este caso de Samuel García. Desde ayer en la tarde ya el mandatario estatal salió a dar eventos como gobernador constitucional, el Congreso del Estado opera ahora sí que con normalidad, y es lo que se está viviendo de este lado. Habrá que esperar los tiempos, qué es lo que va a hacer Samuel, qué es lo que van a hacer los diputados del PRI y el PAN al tener que, pues ahora sí que aprobar esta salida del Ixorosco que parecía muy segura, más porque era por parte de la Suprema Corte. Sin embargo, pues la novela, como bien lo dijiste, dio este giro inesperado completamente. Efectivamente, Marcela, y tengo entendido que hoy también les batearon literalmente tres reformas por ahí, sigue este pique, esta disputa que no cesará, al menos durante lo que resta, nada del 2023 se proyecta igual de cara a 2024, esta posibilidad de que Movimiento Ciudadano convenza a Mariana Rodríguez para buscar algún cargo de elección popular, para tratar de ganar peso en donde lo están perdiendo, o donde han perdido este terreno, y también la incertidumbre, qué pasará con la precandidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, si ya se quedaron sin la pieza, la única pieza que realmente había levantado la mano. Nos seguiremos muy al pendiente de lo que ocurre en el entorno político del vecino estado de Nuevo León. Muchísimas gracias, Marcela. Muy buenas tardes. Atenta, Edgar. Buenas tardes.